Los costos financieros son aquellos que provienen de la remuneración a terceros por el uso de recursos ajenos. En otras palabras, son los costos que derivan de contratar productos o servicios financieros, como pueden ser préstamos o créditos, entre otros. En ese sentido, resulta importante desarrollar la asignatura Gestión de Costos Financieros. La asignatura desarrolla, a nivel intermedio, la competencia transversal en gestión de proyectos y la competencia específica del uso de herramientas modernas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el rol de los costos financieros en los negocios, así como las funciones del gerente financiero en el contexto actual, diagnosticando la situación financiera de una empresa a través del análisis de sus estados financieros e identificando las diferentes fuentes de financiamiento que presentan las empresas en un mundo globalizado, determinando la estructura de los activos y pasivos de la empresa y poniendo mejoras al utilizar un software financiero. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!